¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido al blog postpartido, en esta ocasión para el encuentro que enfrentó ayer al Sporting de Gijón contra el FC Barcelona. Jornada número 6, partido en el Molinón, 4 y cuarto de la tarde, un horario magnífico y maravilloso. No, no oye magnífico y maravilloso y una puta mierda, pero los chinos estarán contentos. 0-5 que nos endosó Tutti Ulucho, 0-5 que nos clavó el Barça. Para mí un resultado abultado, voy a empezar diciéndolo así, para mí un partido que no oye para un 0-5, que el 0-5 lo condiciona mucho la expulsión de Lora, pero bueno, vamos a hablar un poco de las alineaciones y demás. El Barça salió con bastante rotación, sin Messi, bueno, metió a Matié, metió a Diñé, metió a André Gómez, jugó también Rafinha, bueno, no jugó a Iniesta, Rakitic y demás. Evidentemente da igual que jueguen esos porque son unos jugadorazos de la hostia. Todos los que están en el Barça, bueno, casi todos, porque Douglas pertenece al Barça, pero no nos sucedieron y tal, y bueno, sabemos cómo va, son muy buenos, casi todos son muy buenos. Entonces, quiero decirte, aunque ellos roten, van a tener un equipazo igualmente. Cualquier equipo, o sea, cualquier jugador que sea en el Barça, un jugador de rotación, en cualquier equipo de primera, sería titular prácticamente. O sea que vamos a mantener esa, lo que estoy diciendo, la diferencia, ¿no?, de equipos y de presupuestos y de jugadores. El Sporting, el Sporting salió con todo, salió con Chopp, salió con Burgi, volvió Moy, salió Víctor, salió con la defensa buena para mí, que ya Morevieta y Mere, los dos centrales. Pues luego, de lateral izquierdo, lo que no entendí fue el experimento este de Abelardo, de querer poner a Lora de lateral izquierdo y dejar a Isma López y a Canella en la grada. Ni siquiera en banquillo, una cosa un poquitín rara, un castigo a Isma López, no sé si será un castigo a Isma López, que Canella no cuenta que ya lo dijo a principios de temporada, vale. Lateral derecho Lillo, pero Lillo vino también probándolo de lateral izquierdo, y lo que hizo fue poner a Lora directamente de lateral izquierdo. Lora, hay que tener una cosa clara, no ye Lora de dos temporales, por decirte algo, y un Lora que está un poco más bajo, que tuvo una lesión, que fue una putada en pretemporada, y que claro, con esa lesión, pues tal vez no cogió el ritmo, no cogió la forma óptima. Si aparte, lo pones contra un Barça, que tiene jugadorazos, y lo pones a pierna cambia en el lateral izquierdo, no puedes esperar que Lora te haga un rendimiento de 10. Si normalmente ahora en estado de forma que está, te va a dar un rendimiento de 7 o de 6, si lo pones en el lateral izquierdo, no te va ni siquiera a probar el partido, y así se vio que tuvo muchos errores, errores bastante puntuales, sí, pero claro, es que, por ejemplo, la segunda amarilla, y un error de potencia física, y que llega un pelín tarde, llega una décima de segundo tarde, el otro levanta y el balón, y lo arrolla. Sergi Roberto, que por cierto, Sergi Roberto, de lateral derecho, o sea, flipo, flipo el pavo, el desgaste, y una bestia, normal que te jugando de lateral derecho a él, y no te jugando a otro, porque fue un escándalo, bueno, fue un escándalo ver jugar a todos los del Barça, porque en la tele tú veslo y parece diferente, pero estás viéndolo allí, y estás viendo a Busquets, que tiene el sensor de GPS con satélite directo, y llega un balón suelto, y dices tú, hostia, ahí va un balón suelto, no, no, no te ha suelto, porque ahí llega Busquets. Luego ves a Neymar, que dices tú, hostia, mira Neymar, si no está ni moviéndose, coge el balón, y tal vez que va patinando, o sea, regatea que da gusto Belu, cuando no se ponga a hacer los gilipollas, da gusto Belu. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Aguantamos bien, tuvimos ocasiones, tuvimos ocasiones, chicos, tuvimos contres cojonudes, pero o bien por la decisión de no pasarla, cuando había que pasarla. Hablo, por ejemplo, de ocasiones que llevaba Víctor Rodríguez conduciendo, y a lo mejor tenía un pase guay al hueco, pero no la pasaba, y optaba por chuparla, y al final perdíamos la ocasión. Y luego, por ejemplo, había ocasiones en las cuales decías tú, joder, tira de ella, tira de ella, que vas bien, y daba el pase, pero daba el pase mal, entonces perdías la ocasión. Tuvimos muchísimos acercamientos al frontal del área, muchísimos, pero no acabábamos de tirar, no acabábamos de buscar la portería. Luego hubo la jugada esa de que Ter Stegen cogió el balón fuera del área con la mano, que tuvimos una falta cojonuda a la frontal, hicimos una mierda de falta ahí, una puta mierda, y una ocasión cojonuda, que realmente no sé por qué, si el portero coge el balón fuera del área, no se ha con ni tarjeta ni nada, o yo no vi la tarjeta, por lo menos, no me di cuenta desde la radio que vi la tarjeta, entonces fue una cosa un poco rara, yo realmente esa parte del reglamento no la leí, o no la tengo en cabeza ahora mismo, pero que coja el balón fuera del área el portero en una ocasión de gol, que si no la coge, llegaba el nuestro jugador, pues no sé muy bien qué coño pasa que no saques ninguna tarjeta, pero bueno. Los goles de ellos, el primer gol, un patadón ahí, despeja Morevieta, hay un patadón de vuelta, Talillo habilitando a Luis Suárez, y Luis Suárez contra el Pichu, el Pichu sale, la opción que tenía el Pichu era meter un placaje a Luis Suárez y quedarnos con 10 y sin portero para la próxima jornada. Y bueno, Luis Suárez marcó. Luego sí que te meten el segundo gol con una caraja terrible a los minutos, a los pocos minutos de encajar el primero, con el 2-0 aguantes todavía, en la segunda parte salimos bien, salimos empujando en la segunda parte, tuvimos unos 10 minutos buenos en la segunda parte, 15, en los cuales intentamos llegar, tuvimos córners, tuvimos aproximaciones, tuvimos jugadines y tal, pero claro, la expulsión ahí ya te condiciona que flipes, o sea, te condiciona que flipes, metiste a Carlinos Castro, que el Probe no tuvo balones, metiste a Andy, que más o menos lo mismo, no tuvo tampoco, tuvo algo la bola, pero tampoco pudo hacer mucho, y luego el último cambio iba a meter a Douglas, que, vale, y una coincidencia, y una coincidencia, y muchos me diréis, oh, ya estás echando el culco a Douglas, yo solo sé que dos partidos que jugó Douglas perdimos 5-0 los dos, no, no me digas tú, no hay casualidad, no hay casualidad, vale, que pues era un poco coña, pero ahí están los datos, los datos están ahí, dos partidos de Douglas en el Sporting, dos manitas, entra Douglas y bueno, lo que me hizo bastante gracia fue la primera vez que toca balón, porque lo primero, dan un pase perfecto, Tassolu completamente, controlala, si va larga, pisala y cae de culo, o sea, supongo que sea el miedo escénico o lo que sea, luego ya te meten el 3-0, que, bueno, y si no me equivoco, una jugada también por la banda en la que estaba Douglas, meten el pase, remata Paco Alcácer, hace un parado en el Pichu, queda ahí el rechazo a Neymar, y es que Neymar, con una sangre fría de la hostia, la controla de Pechu delante del Pichu, para regatearlo, tío, y mete a portería vacía, el 4-0 y un remate de Arda Turán Solu, que yo por lo que vi en la repetición, y repito, no quiero decir que sean los goles culpa de Douglas, pero la marca de Arda Turán entra por el lado de Douglas, a Morevieta y Mere basculen al primero, y el que entra por detrás es Arda Turán con Douglas, no digo que sea culpa de Douglas, pero en el quinto gol, el pase pasa por delante de Douglas, que no llega a tapar a Neymar, que no digo que sea culpa de Douglas, eh, chicos, pero, oye, y el tiro al palo de Neymar, el que estaba defendiéndolo, era Douglas, que no digo que sea culpa de Douglas, que no me lo toméis por ahí, pero que son muchas casualidades, joder, decime que no son casualidades, y oye lo que hay, tío, y oye lo que hay. Entonces, bueno, el partido, por eso os digo que fue muy abultado, porque sobre todo los últimos goles llegaron al final, y tampoco puedes tener en consideración eso de cara a que el equipo moralmente está hundido, o sea, está hundidísimo ya cuando te van ganando 2-0 y te expulsan a un jugador, y un Barça que hay un rodillo, o sea, te destruyen. Eh, ¿qué podemos destacar? Pues oye, que volvió muy Gómez, que, joder, que dentro de lo que cabe aguantaste bien a un Barça, si juegues como jugaste la primera parte contra otro equipo que no es al Barça, yo creo que tienes que sacar mejor resultado, o sea, seguro, porque el planteamiento para mí fue muy serio, eh, sinceramente, fue muy serio, y lo único que me falló un poco fue lo de Lora, joder, yo a Lora quiero lo de lateral derecho, tío, yo a Lora lo quiero de lateral derecho, o Lillo con Lora por delante, a mí es lo que me motiva, o sea, para mí Lora y el titular, o sea, porque sé que Lora y un jugador que siente lo que hay aquí, tío, siente los colores, y es de los nuestros, tío, y joder, y el capitán, y el capitán, tío, yo a Lubis agrar por la cabeza, Bilu llorar cuando se bajó, Bilu alegrase cuando se subió, tío, si para mí un referente en el equipo y por muchos palos que pueda andar ahora, no yé tampoco hacer eso, o sea, no se puede dar palos a un tío que lleva aquí toda la puta vida dejándose los huevos. Y yo desde aquí, pues oye, animar a Lora y oye, que intente dejar pasar esta mierda, tío, y que se vuelva a poner como un cañón y punto. Como una puta bestia, porque para mí Lora, ya os lo digo, oye, pues es una bestia, o sea, y si no, pues a lo mejor Lora, si a lo mejor no lo veis en banda, a lo mejor hay que probarlo en el medio del campo. Lora empezó jugando delantero centro en el Real Madrid, y cuando estaba en el Sporting, estaba de medio centro, y a lo mejor en partidos complicados pones un tribote con Lora, Sergio y Nacho, y ese medio del campo, digo tío, que la bola tiene que moverla fijo, ese medio del campo tiene que mover la pelota, seguro. Y con tener que flipáis, son variables que a lo mejor, claro, yo no soy entrenador, ni digo nada, pero son cosas que se ven. Incluso también, evidentemente, ahora que vuelve Rashid, que era el que iba a entrar antes de que se expulsara Lora, Rashid y un jugador de medio campo muy bueno, y un jugador muy joven y que tiene una visión que flipáis. Y en partidos difíciles, tribote, abres bien a dos extremos, con chopa arriba en punta, aguantar y contra, aguantar y contra, aguantar y contra, y son partidos que quieras que no, el año pasado, cuando se jugó con tribote algún partido, estoy pensando cuál ahora mismo, pero no me acuerdo, se jugó bien, se jugó bien, lo que pasa que Abelardo es muy fan del 4-2-3-1 también, hay que reconocer que hay el estilo que al igual, el 4 con doble pivote, dos en manda, media punta y delantero centro. Entonces, bueno, vamos a olvidar esto, chicos, sabíamos que contra el Barça era muy difícil ganar, incluso empatar, evidentemente, ya sabéis que yo había hecho una apuesta, incluso de que me ponía el pelo como Neymar, si ganábamos al Atlético, o sea, al Barça, con lo cual, pues, era muy difícil también, evidentemente, porque si no, básicamente, me corta los huevos la moza si lo hago. Bueno, o no, no lo sé, habría que probar y ver la reacción, pero bueno, no lo vamos a saber de momento ahora, ya lo dejamos para más adelante. Así que nada, chicos, lo dicho, vamos a olvidar esto, estos partidos que en teoría eran los partidos que se podían permitir uno al lujo de perder, aunque para mí contra el Celta no hay excusa ninguna, no se puede perder ese partido, pero bueno, Atlético, Celta, Barça, son equipos que están jugando Europa, son equipos potentes, son equipos que bla, 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 vamos a Coruña este fin de semana que viene, de hecho, voy a estar en Coruña, marcho para allá el sábado con la Peña en la Laguna, que, por cierto, hay la peña más antigua del S-Sportingistas, y hay la peña más antigua desde 1937, soy socio de ella, y vamos para allá un tropel, un autobús entero, vamos a estar ahí todo el sábado y luego el domingo y tal. O sea, que hay que ir ahí a topa a la Coruña, mareona a fuego, a animar ahí a los guajes, y hay que intentar sacar un resultado de puta madre, como el año pasado allí, que vamos, disfruté como un enano en Riazor el año pasado, vaya partido más de puta madre, con un golazo de Alex Menéndez, bueno, un partido de Lora con Jalilovic también, un cojonudo, el Toni, nada, fue un partidazo que yo, estábamos en la grada allí a la muerte. Así que nada, chicos, yo, como siempre, ya sabéis vuestra opinión aquí abajo en comentarios, quiero que escribáis, también quiero decir una cosa, hubo una cosa muy buena y una cosa que no me moló una mierda, la cosa que no me moló una mierda fue los aficionados aquí del Barça, que empezaban a hacer así lo de la manita y cosas así, porque, a ver, si no nos mete el Barça una manita al Sporting, pues, oye, que no sé, nosotros somos un equipo que, comparado con el Barça, somos como quien dice una puta mierda, entonces, celebrarlo así, a lo mejor lo que tenéis que celebrar, pues, cuando empatáis en casa contra, contra el otro día, contra el Atlético, o cuando os mete el agua en casa el Alavés, a lo mejor tenéis que celebrar eso también con la manita y demás, porque me parece una gilipollez, o sea, me parece una auténtica gilipollez, una auténtica gilipollez, pues, celebrarlo, pues, pasalo bien, pues, haz lo que quieras, yo respeto que la gente lo celebre, pero eso de venir aquí a hacer lo de la manita, tío, es que me parece una su normalidad, de hecho, no vi a los jugadores del Barça en ningún momento, quiero decir, en plan, buscando la humillación del Sporting, ni mucho menos, oye, pues, si se ponen, pon a celo, o sea, que te ponen tal, pero, metieron T5, pero, podrían haberte metido 16, si quieren, o sea, eso tenerlo bien claro, tenerlo muy, muy claro, y luego lo que vi que fue muy bueno y muy guapo, tíos, fue Neymar, que al acabar el partido, bueno, pues, supongo que tendrían varios jugadores que ríen cambiarse la camiseta con él, supongo, digo yo, porque, bueno, y una puta bestia, y un jugadorazo, y una estrella mundial, y Neymar cogió, se quitó la camiseta, fue a la zona de minusválidos del Sporting, que están allí, a la parte de abajo de la grada, en frente de los banquillos, en otra grada, y le dio su camiseta a un chavalín allí, bueno, pues, con una discapacidad, y que, oye, pues, y un detallazo, tío, porque no tiene por qué hacerlo, y, pues oye, lo hizo, un campo fuera de casa, tío, y llevó ahí la camiseta al chaval, y, pues oye, eso hay que aplaudirlo también, de hecho, lo aplaudieron en la grada a Neymar después de hacer eso, y yo lo veo muy bien, porque no tiene por qué hacerlo, respecto, no tiene por qué hacerlo, si quiere, puede coger y puede quitar esa camiseta, y tirarla al suelo si quiere, o no cambiarla, o no darle a nadie, pero fue hasta allí, exclusivamente, a darle la camiseta a ese chaval, y eso a mí me parece un detallazo, o sea, a mí me parece muy bien eso, así que nada chicos, yo por mi parte, pues, no voy a decir mucho más, hay que hacer borrón y cuenta nueva, como íbamos hablando esta semana, encajamos 12 goles en contra, llevamos uno a favor en tres partidos, y unos datos un poco, a ver, no son datos, digamos, son datos reales, pero no son datos que hagan justicia al Sporting, porque también tenemos 7 puntos, y estamos en una situación, que ya quisiera yo, yo firmaba te, estar en la jornada 6 con 7 puntos, seguro, o sea, te lo firmo a principio de temporada, fijo, 100%, así que bueno, vamos a tener la calma, a partir de ahora ya no podemos andar pifiando así, no podemos andar haciendo estas cosas, hay que ir a tope contra el Depor, y nada chicos, reventar el like, recordar que tenéis los goles en la cabina 12, con el capitán Luis Edu, si llegáis a 500 likes en ese vídeo, subiré un vídeo más ampliado, con highlights, con best moments dentro de la cabina, aunque hayamos perdido, pues oye, alguna risa nos echamos, quiero decir, no vamos a estar en plan pesimista y llorando, hay que tomárselo con un poco de filosofía, joder, entonces, si reventáis a 500 likes en ese vídeo, tened en cuenta que os editaré uno un poco más largo, a lo mejor de 25 minutos o 30, con momentos guay de la cabina, para los que os molan esos vídeos, que tengáis ahí un poco más de chicha, y este y lo mismo tío, o sea, reventadlo al like, a ver si llegamos a 300 o 400, y sobre todo, comentad aquí abajo, que me mola mucho leeros, un abrazo a todos, push a Sporting, vamos con todo a Riazor, chicos, chao.